Atención señores, a la hora de permeabilizar su techo, paredes o piscina, utilice el mejor producto en su clase, permeabilizante cementicio, dematerco, voltero y revestimiento de construcción, con los mejores precios en el mercado, ubicado en el Distrito Municipal Los Botados, kilómetro 35, entrando por la hielera. Para más informaciones, llámenos al 829-398-5273 o al 809-761-9314. Muy buenos días mi gente, muchísimas bendiciones para todos, bienvenidos al mejor canal del mundo, señores. Hoy vamos a tratar dos temas extraordinariamente importantes que a mucha gente le gusta, también le tenemos una buena noticia. Vamos a estar hablando sobre la fecha de pago del programa Súperate, pero además señores, estaremos por acá dejando el número de teléfono para que las personas que van a solicitar la pensión de discapacitado para niños de 0 a 17 años, o sea, el pago de 100 mil pesos mensuales, señores. Recuerden que hemos tratado mucho este tema a través de Conadis. Le estaremos dejando el número de teléfono para que hagan su cita y otras cosas que tenemos que tratar por ahí. Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que les lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si les gusta nuestro contenido, que es obvio que les encanta, porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme. Señores, sin duda alguna, el mes más largo del año es enero. Ya yo estoy desesperado porque se vaya enero. Estoy extraordinariamente desesperado porque se vaya enero. Es un mes difícil, el mes de enero, señores. Bueno, vamos a comenzar de una vez con las informaciones. Quiero que sepan que hoy estamos a 21, ¿verdad? Sábado 21 de enero se celebra una de las conmemoraciones religiosas más grandes en el país. Estamos hablando de Peralvillo, municipio de Peralvillo, provincia de Monteplata. Se celebra la patronal. Ya comenzó hace varios días y termina hoy. Es el último día. Tengo entendido, recuerden, que ahí fue que sucedió el problema de Alajaza con el padre. Quiero que sepan una cosa, y es que yo, a pesar de que soy muy creyente, muy creyente, yo no me congrego en ninguna iglesia, no me considero católico ni evangélico, pero soy muy creyente en Jesucristo. Y nací prácticamente en los brazos de la iglesia católica, porque la familia mía prácticamente es toda católica. Pero yo no estoy de acuerdo, a pesar de que culturalmente, señores, culturalmente, las fiestas patronales se hacen en muchísimas iglesias y en muchísimos pueblos, en todo el país. Pero yo no estoy de acuerdo que una iglesia, que se supone, no me quiero dirigir solamente a la iglesia católica, sino a todas las iglesias, no estoy de acuerdo que estén haciendo prácticamente, si van a ser patronales que la hagan, pero no promoviendo las bebidas alcohólicas como se hacen y otras cosas como juegos que se hacen en algunos juegos que contribuyen a la pérdida, señores, del espíritu bueno que tiene la gente. Ustedes saben de qué se trata, que la gente se pierde en la bebida y en la gozadera. Yo no estoy de acuerdo con eso en una iglesia, ¿verdad que no? Bueno, pero ese no es el tema. Conadis, comencemos con Conadis, señores. Vamos a comenzar con Conadis. Conadis, ustedes recuerden, que Conadis es la institución que se encarga de regularizar a las personas discapacitadas a nivel nacional. Entonces, para hacer la solicitud de la pensión que estuvimos hablando de ser mil pesos mensuales, usted tiene que estar certificado por Conadis. Pero para que Conadis lo certifique, usted tiene que llevar un diagnóstico médico. Bueno, pero eso usted lo consigue en cualquier hospital. Pero recuerde que tiene que hacerlo a tiempo, señores. Miren, quiero que sepan una cosa. Aquí le estamos dejando el número de teléfono de Conadis. Mirenlo acá. Ese es el número de teléfono de Conadis para que usted haga su cita a tiempo. Por ejemplo, quiero que sepan que aunque usted todavía no tenga el diagnóstico, aunque usted no tenga el diagnóstico, le recomendamos que llame desde ahora a hacer su cita. ¿Por qué? Bueno, porque algunas personas me han comunicado que hicieron la cita ayer viernes y ya la cita se la dejaron para marzo. O sea, se la pusieron para marzo. Entonces, le da tiempo a cualquier persona que quiera hacer la cita, le da tiempo para que haga también el diagnóstico médico. ¿Me entienden? Hagan la cita y en lo que les llega la fecha, en lo que les llega la fecha de la cita, entonces ustedes hacen el diagnóstico médico para que lo lleven a la cita porque la cita la están poniendo muy lejos. Por acá le dejamos el número, mirenlo ahí, 809-722-C4612. Les recuerdo que es imposible conseguir, es imposible conseguir lo que es esa pensión de discapacitado, de niño y adolescente, obviamente sin la certificación de Conadis. Entonces, ya por ahí le dejé el número de teléfono para que usted haga su cita de manera inmediata. Hágalo de lunes a viernes, les recomendamos. Entonces, por otro lado, tenemos el tema del pago del programa Súperate, señores. Nosotros siempre hacemos un análisis, ¿verdad?, con respecto al pago del programa Súperate y déjenme decirles que nosotros llegamos a la conclusión de que este mes de enero, como ustedes ya sabrán, los pagos siempre llegan tarde, en el mes de enero. Nosotros esperamos que se haga entre 26 y 27, pero existe la posibilidad, señores, el 26 se conmemora el nacimiento, o sea, el natalicio de Juan Pablo Duarte. Entonces, existe la posibilidad de que lo pongan un día antes o un día después del 26 por la conmemoración del natalicio de Duarte. Así que ya ustedes saben, esperemos que sea ya de jueves, jueves o miércoles, por ahí, el pago del programa Súperate de la próxima semana. Pero hay muchas cosas que van a pasar antes de esa fecha. Y por eso nosotros les exhortamos que les exhortamos pues que se mantengan con nosotros por acá bien informados. Señores, por acá tenemos Asenelda Payán, buenos días, son unos saludos que, como es nuestra costumbre, siempre mandamos por acá. Altagracia Jiménez, buenos días. También tenemos a Yadelin María Vizcaíno Alcántara, buenos días. y también LaMigue002, saludito. Criselda Belén, saludo. Belkis Santana, saludito. Jairodi Rodríguez, buenos días. Josefina Tapia, saludito. También un saludo especial a Antonia Polanco, Alessandra Medina, que me tiene votado, pero nada. Y también un saludo especial a un saludo especial a Kelvin Santana, que solamente me llama cuando están llegando los pagos del programa, superate. Pero yo lo quiero mucho, amigo mío, como quiera. Ojalá y vea el video. ¡Kerwin Santana! Me tiene votado, Kelvin. Bueno, señores, pues, yo le decía, quiero que sepan que nosotros, Dios mediante, habrá un poco, algo cambiará en el programa después de este mes, o sea, al principio de este mes. Quiero que sepan que entre YouTube. YouTube tiene una aplicación, una aplicación que se llama Short, que es como si fuera un título. El Short es un título de... es un título de YouTube. Y a partir del día primero de febrero, yo voy a hacer video corto después de las transmisiones que hacemos en la mañana, a pesar de que hoy no es una transmisión que es un video grabado. Vamos a hacer Short, que son video cortitos, informativos, ¿verdad? Pero eso, eso no va a tener nada que ver. A veces serán del programa Superate, alguna información rápida, a veces serán video cómico, puede ser algún tema en especial, alguna información rápida que haya que dar. pero, o sea, informaciones cortas, informaciones cortas, de mínimo un minuto, estaremos haciendo en Short a partir del día primero de febrero, valga la redundancia. Así que ya ustedes saben, esto fue todo por el momento, les recuerdo que a las 12 estaremos de nuevo subiéndole informaciones importantes por acá, hay unos detalles con respecto al programa Superate, que posiblemente usted todavía desconeca. chao, se les quiere mucho y nos vemos luego. Atención mujeres, llegó el acerte la bomba capilar anti caída de Dominic, hecho a base de ingredientes naturales, como sábila, coco, verbena y otros. El acerte la bomba capilar anti caída de Dominic no permite que el pelo se te carga, ayuda al crecimiento, le da brillo y lo embellece. Venta al por mayor y al detalle con envío a cualquier parte del país. Haga su pedido de inmediato al 829-332-3002 para que luzca un pelo radiante. ¡Gracias!